¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, me imagino cómo estarás viviendo esta semana previa, después de la vuelta, después de un arranque que no fue del todo bueno y ya toca central el próximo mes con el gigante. ¿Cómo lo estás viviendo vos en los particulares del grupo? Bueno, para mí es… todavía estoy como llegando al club, así que… sigue siendo todo poco nuevo para mí y me estoy adaptando lo más rápido que puedo a estar otra vez en Rosario, a… en este caso a disputar el partido más importante que tenemos en el torneo, junto con el otro clásico, sabemos lo que significa para la gente, lo que es para nosotros también. Desde lo anímico, ¿no? también en el partido de estas características, siempre se vive de manera especial en la ciudad, así que… bueno… sabemos que además, desde un comienzo… no como el que esperábamos en el San Juan, necesitamos sumarle a tres, así que… bueno, es un partido importantísimo, por ser el clásico y también porque nosotros nos necesitamos para volver a posicionarnos en la tabla en este comienzo. ¿Qué evaluación hacés de lo que fue el debut y además qué cosas sentís que tiene que cambiar justamente de nivel para poder lograr una buena victoria, un buen resultado en el gigante? Mirá, hasta el partido con San Juan, me parece que… que ninguno de los dos equipos hizo un gran partido, ni San Juan ni nosotros… me parece que… que en el objetivo… que que es convertir y que te convierta en menos de lo que vos hacés en el árbol rival… San Juan ganó bien, pero después… tratando de ser un poco más analítico, no… no hicimos un buen partido nosotros… como decían antes, ni ellos, pero… en situaciones claras de gol… estuvimos… hasta el primero de ellos, todo el tiempo, en posibilidad de ponernos en ventaja y me parece que… como… como a veces son anímicos los goles para un lado, también son para el otro y nosotros… a partir de que ellos se pusieron en ventaja, no volvimos a entrar más en partido en todo el primer tiempo, nos propusimos no recibir goles y el segundo gol nos… nos termina de golpear y a partir de ahí, con esa liberación de no… de no tener esa responsabilidad del 0 a 0… sobre todo en los últimos 20 minutos empezamos a… a imponernos y… y desde el juego empezamos a tener mucho más control… y… si bien las jugadas más claras fueron en el primer tiempo, creo que… que en los últimos… 15 minutos tuvimos… nos quedó esa sensación que… que podríamos haber empatado el partido, pero bueno, ya está, ya pasó y… y en línea general somos conscientes de que no… los 90 minutos nuestros no fueron buenos… Sebastián… en relación al sistema, a lo que fue por ahí la disfunción de… de la línea de 3… por ahí no se los vio cómodos… el rival generó ocasiones… no vimos todos los ambitos, vimos 3 de los 5… la sensación desde afuera, por eso la pregunta, es que… por ahí es un sistema defensivo que… que no está del todo ensayado, una defensa nueva que no está rodada, que de hecho puede llegar a cambiar para el domingo… ¿cómo lo notaste vos en allí en la última línea? Sí, es que en realidad cuando lo ensayamos con… con los chicos acá en la práctica había salido muy bien… los últimos amistosos con Colón y Sarmiento… sobre todo con Colón y también a partir del golpe que se pone en ventaja Colón… sufrimos algunas situaciones de contraataque, entonces… pensábamos que como… me parece, lo que habíamos hablado es que con San Juan habíamos hecho un muy buen partido en la pretemporada y habíamos jugado de una manera… esperábamos que San Juan… iba a esperar que juguemos igual… y cambiando el sistema y dejándolos que… que inicien ellos con el balón… teniendo después tres jugadores como Nacho, como Lucas y Maxi… de contraataque con espacios… podíamos generar situaciones… me parece que esa parte del sistema salió muy bien… porque… si bien ellos tenían el protagonismo con la pelota… nosotros éramos los dueños de las situaciones… y en cierto punto nos quedaba cómodo que el partido sea así… después una vez que ellos se ponen en ventaja… me parece que fue otro partido… nosotros nos ordenamos, nos desesperamos… igual… era nuestra intención recorrer por afuera y poner en situación compleja a los laterales de ellos para que… para obligarlos a lanzar… y que yo jugué libre… a espada de… de los cuatro jugadores que iban a marcar… y que terminaban de conformar esa línea de tres… que a veces hacía el cinco… y la realidad es que… que Casierra y Aguilar por el momento tuvieron un tiempo… y cuando ellos encontraron un tiempo… sobre todo después del primer gol… nos complicaron… pero no… después nosotros vimos… en el partido no hubo… muchas situaciones claras… a partir de una mala… ejecución de la línea de tres… o de cinco… el gol viene en una pelota que piore San Juan… y después en un centro bárbaro… y a la cabeza… bueno… también ellos tienen mérito ahí… en esos dos pases siguientes… y después… hay en el segundo tiempo dos situaciones… que no resolvemos bien en mitad de cancha… y que de ahí ellos meten una contra… tres contra tres… o… tres de ellos contra dos de nosotros… que es más por una mala decisión… que por un… un mal planteo… de sistema… así que… me parece que… San Juan aprovechó… bien malas decisiones nuestras… pero después no… no creo que haya sido un error… de sistema… contra sistema… me parece que… si vamos a un ping pong… para lo que proponíamos nosotros… que era esperar y salir de contra con los espacios que podían dejar ellos… ahí tuvimos ocho situaciones claras de gol… entonces… desde ahí hubo muchas cosas… positivas dentro de este… de este sistema nuevo… y muchas cosas para mejorar… como decís vos… que sin duda… enfrentando un equipo como Central en su cancha… tenemos que estar… mucho mejor de lo que lo hicimos contra… contra San Juan… para… para tener aspiraciones en el Clásico… Sebastián… nos pasamos en vivo para Canal 3… preguntarte al respecto del próximo partido… puntualmente… te ha tocado desde tu experiencia… jugar Clásicos en La Plata… en Brasil… y en Neuls… ¿Cómo se juega un Clásico? ¿Cómo pensás que se puede destrabar… los partidos Clásicos generalmente son muy trabados… con pocos goles… ¿Cuál es la clave? ¿La actitud? ¿El juego? ¿Ambas cosas? Sí… bueno… más cosas… un partido de actitud… sin duda… pero en definitiva… también el Clásico se juega… es un partido de fútbol… así que… tenemos que intentar… jugar mejor que Central… desde la actitud tenemos que igualar… o superar… y del juego… lo mismo… o sea… y después… bueno… son 90 minutos… donde puede pasar cualquier cosa… donde… la historia… o… los momentos… no cuentan demasiado… son partidos… muy emocionales… en ambos equipos… hay chicos del club… y… siempre… este tipo de partidos… para los chicos del club… son complejos… para mí… que soy grande… pero volver a vivir después de tantos años… es un partido especial… así que… bueno… trataremos de que… bueno… que sea nuestro partido… ¿no? y que a partir de… de… de salir fortalecidos… con un… con un resultado positivo… que siempre un resultado positivo es ganar… poder empezar a construir… confianza para… para el resto del campeonato… Sebastián… recién analizaste el partido… dijiste que lo vieron… bueno… en línea general… te pregunto por el sector defensivo… dos goles de cabeza… dos goles… prácticamente… dentro del área chica… no el primero… si el segundo… ¿pudieron hablar también de ese aspecto… con el entrenador? No… mirá… el… en realidad… bueno… el segundo gol… lo hablé un poco con Ezequiel… él… en un momento… pierde de vista al… al jugador que queda atrás mío… y lo tapa… y… él la toca… la pelota… y… y… me… pasa por arriba del hombro a mí… que si no… o me pegaba a mí… tal vez era gol en contra… o me pegaba a mí… si iba al lateral… al córner… ese segundo gol… fue creo que más… una situación… que… bueno… que… te pasa… eh… que… el chico también… se la encuentra… no se la esperaba… eh… me parece que fue una jugada… que a veces puede pasar… y que hay que sobreponerse… el segundo gol… eh… me parece que hay virtud en el centro… y en el cabezazo… del rival… y hay errores nuestros… obviamente… dejamos tirar… perdemos afuera… creo que ya fuera… en el mano a mano… y… 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 después bueno… en virtud también… eh… la resolución de los dos delanteros… como… como termina la jugada… pero… creo que… dentro del fútbol… es un juego de errores y aciertos… y… dentro de esos… errores y aciertos… San Juan sacó más provecho… porque tuvo… menor cantidad de situaciones de peligro que nosotros… y sin embargo… convirtió dos goles… y nosotros… sufrimos menos… tal vez que… eh… jugadas dentro del área… como si tuvimos… si vos ves el primer tiempo… tenemos… cinco definiciones dentro del área chica… que bueno… que… que no son goles… y que otras veces… ojalá si… si lo sean… pero o sea… me parece que… el 2 a 1… da la… impresión de que… San Juan… hizo mejor las cosas que nosotros… y a mi parece que ninguno de los dos equipos tuvo un buen partido… simplemente que ellos fueron… un poco más efectivos que nosotros… y si me parece que… 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 que Newell tiene equipo… como para exponerse de otra manera… y que nosotros… los jugadores… en ese sentido… tendríamos que haber… eh… llevado adelante… mejor la situación… a partir de los goles… el primer gol nos golpea… el segundo gol nos vuelve a golpear… y son minutos dentro del partido… donde nos cuesta volver a traer el ritmo… pasan diez minutos… y recién ahí… asimilamos el gol… me parece que… como decía antes… poniendo a lo primero… el fútbol es un juego de errores y aciertos… hay que convivir a lo largo de los 90 minutos… con eso… eh… se puede arrancar el clásico ganando… se puede arrancar el clásico perdiendo… y hay que llevar eso dentro de los 90 minutos… emocionalmente… porque tenemos equipo… eh… yo se lo he dicho a los chicos puertas adentro… y también… no tuve la oportunidad de hacerlo públicamente… pero… creo que Newell tiene buen equipo… me parece que… que posición por posición… tiene buenos jugadores… y… y… eso lo tenemos que hacer… es pesar más dentro del campo de juego… más allá de los sistemas… me parece que… que a veces la voluntad… y… y la actitud… en cierto tipo de partidos… están por encima de cualquier sistema… y este es… un… uno de esos partidos… ¿no? un partido muy emocional… emocionante… muy importante para… para… para la ciudad… y que… y que… muchas veces va… 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 va a depender más… de… de… de nuestra actitud… y de… de nuestra convicción… más que del sistema… y más que de… ciertas circunstancias aisladas… que puedan suceder dentro del partido… cuando Bernardi… cuando Bernardi… hablaba de… de tu arribo… bueno… buscabas soluciones… futbolísticas… y también experiencia… un orden… hay muchos jóvenes abajo… como el arquero… Escobar… el buen pasty… un poco más de… de partidos… pero también… es un chico joven… ¿cómo los ves a ellos? Futbolísticamente… después de este arranque… ¿cómo los ves anímicamente? ¿qué le podés transmitir vos de tu experiencia? No, es que en realidad… es… 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 es mutuo el… el aprendizaje… eh… a mí… realmente… por la edad que tengo… jugar con… con un chico de la característica de Escobar… me sirve… porque es rapidísimo… porque es… eh… muy bueno… marcando… entonces… a mí… me solucionan… muchísimas cosas… después… obviamente… eh… la tranquilidad que tenga que tener con la pelota… o… o… cierta toma de decisiones… eh… yo puedo acompañarlo… porque tengo mucho más errores encima que él… con la cantidad de años… que… 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 llevo… jugando… entonces… hay situaciones que tal vez ya la he pasado… y he resuelto de una manera y medio bien… de otra y medio mal… entonces… desde ese lugar… puedo acompañar a esos chicos… después… eh… tanto Neuven como no sé quién… son… jugadores de muchísimas condiciones técnicas… eh… para… para su puesto… así que… eh… yo creo que… o sea… más allá de lo que no haya traído… para lo que no haya traído Lucas… no viene con una ilusión muy grande… porque creo que Newgate cuenta con un muy buen plantel… eh… muchos juveniles… que… que están en buen nivel… en el caso de Bollero otro día… que a pesar del… del… del partido… del equipo… él sí fue uno de los cuales que tal vez… se pudo sobreponer a esa… a esa… a esa… a esa mala tarde general… y… y… destacarse… eso es muy bueno… o sea que… es muy difícil… en la posición que juega él… así que… eh… creo que… que… que todo… estamos para ayudarnos… como decían antes… tal vez lo que a mí me falte… físicamente a los 35 años… que lo puede suplir un compañero… en alguna jugada… por condición física… y… y… y otras cosas… emocionales… y de toma de decisiones… en… en pocos minutos… o en… en pocos segundos… dentro del partido… las podemos hacer… a veces en los jugadores más grandes… porque tenemos… otra capacidad… de resolución… a partir de experiencia… esto es… es… un ida y vuelta… ¿no? nadie más importante que otro… eh… en ese sentido… me parece que cada uno… tiene… tiene condiciones propias… y… 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 todos… todos… son muy importantes… y… 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 en el contexto del partido… la necesidad… eh… de grupo… del cuerpo técnico… para poder seguir trabajando… con… con tranquilidad… la misma gente… que hace mucho… que quiere… ganar un clásico… ¿cómo no trabaja… cuando parece que sólo vale… un… un resultado? no… bueno… es que en realidad… eh… como decía antes… es un partido… que… emocionalmente… juega mucho… para… para ambos equipos… o sea… a favor… en contra… eh… creo… que… tal vez… por eso… ha habido… al hablar de la historia… muchos empates… en este tipo de partidos… porque… eh… emocionalmente… es un partido… durísimo… para… 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 jugar… y… y… a veces… pasa… como… le pasó… también… en… en… yo recuerdo que vi el clásico… el último empate en cancha central… lo vi… donde… Lucas… hizo un partidazo… oye… que Lucas… oye… llega… sin conocer la ciudad… se juega… y juega… no está… empapado… de esas emociones… cotidianas… que vivimos todos los rosarinos… cuando… eh… desde que… pateamos la plata por primera vez… y al de Newell… le dicen que… 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 le tiene ganar siempre a central… al de central… que le tiene ganar siempre a Newell… bueno… todas esas… 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 cosas… con las cuales nosotros… crecemos… y nos vamos nutriendo… los mejores… mejores… peores… a veces… se comunican de buen modo… a veces no… eh… hacen que sea un partido… difícil para jugar… para ambos equipos… entonces… eh… me perdi un poco la pregunta… pero… me parece que… que va por ese lado… el que gana el clásico… siempre sale fortalecido… y el que lo pierde… bueno… sale golpeado… el cuerpo técnico… eso… lo sabe… de entrada… y quiere convivir… con esa presión… así como… convivimos nosotros… eh… en el fútbol… eh… eh… nunca se puede… eh… nunca se puede desestimar ganar… o sea… y… siempre a… a la larga… estadísticamente… ganar… es… 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 lo que te hace ser… el… el mejor o peor… así que… en ese sentido… todos convivimos con esa presión… no solo el cuerpo técnico… nosotros también… y… me imagino… el cuerpo técnico central… y los jugadores… lo mismo… eh… Seba… ¿cómo te va? Eh… eh… bueno… vos has jugado un clásico… anteriormente… y obviamente… como vos bien decís… siempre… vale ganar… hoy… sí… que estando… lo mismo… la misma premisa… la misma exigencia… pero se ha magnificado… a tal punto… que los propios protagonistas… los padecen… fuera… de lo que es… la cancha… o… un entrenamiento… en la casa… por ejemplo… por amenazas… y demás… ¿cómo lo viviste vos… desde afuera… y cómo lo vís… ahora… desde adentro… todo esto… que… insisto… es una locura… pero… se ha magnificado… de tal manera… que… es imparable… parece bien… no… bueno… a veces… también… cambió el mundo… las redes sociales… hay mucha… hay mucha… hay mucha más inclusión de pensamiento… que está bien… pero que también a veces… genera una bola de… de emociones… que… viste… es difícil de parar después… y… eh… yo hace… cuando llegué a la temporada… se me escapó decidir… que había que dramatizar… el clásico… y yo no lo dije… restando la importancia… jamás… y una cosa así… porque entiendo perfectamente… no me tiene que explicar… nadie… lo que es… un nivel central… pero… si… eh… cuando… empiezan a suceder… ciertas cosas… fuera… de lo que es… lo deportivo… y bueno… viste… a veces… eh… eh… es… es… difícil… para… para… para todos… ¿no?… no solo para los jugadores… porque ustedes también… periodistas… para… para… para todos… eh… realmente… es una ciudad… la nuestra… muy futbolera… que tiene un montón… de cosas maravillosas… pero que también… padece… un montón de otras… de… de otros… de… de otros… matices… que… que… que no… son saludables… para… para el fútbol… entonces… eh… el clásico… va a ser dramático… siempre… para… para… para alguno de los dos equipos… eh… pero bueno… eh… hay que… como decían antes… convivir con eso… y tratar de… 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 si nosotros… tal vez… en algunas declaraciones… eh… dentro de la cancha… eh… tratar de ser… inteligentes… y coherentes… y no por eso… dejar de meter, de correr, de tratar de imponernos, pero sí, el mensaje tiene que ser un mensaje de, desde lo deportivo, a nosotros nos corresponde solamente lo deportivo, ganar, perder, empatar. O sea, después, del resto de las cosas que es ese bendito folclore de que se habla siempre, es ahí donde me parece que nosotros tenemos que sacar unas camisetas y entender que la gente muchas veces tiene un montón de problemas, que los traslada a 90 minutos y que nosotros somos, tenemos que colaborar, no avivar ese fuego y después terminar padeciendo circunstancias que no son las mejores para que después un jugador pueda entrar y tratar de disfrutar un clásico que, te digo, cuando estás afuera lo ves y lo extrañas. Es un partido que son emociones que a mí, puntualmente, no me tocó vivirlas en ninguno de los tiempos. ¿Vos encontrás alguna responsabilidad desde donde parte todo esto para que se haya magnificado de tal manera que solamente sirva a ganar y no disfrutar un espectáculo? No, no, o sea, son muchas cosas. Bueno, el deporte ya se ha vuelto más voraz. Acá pasa tal vez porque, bueno, es una ciudad donde hay solo dos equipos en primera, entonces está todo mucho más comprimido que en otra ciudad, donde vos tenés la opción de ser hincha de distintos clubes, que los podés ver todos los fines de semana, que podés ir a ir a un entrenamiento, que tenés otro roce con tu club. Rosario es una ciudad grande, muy grande, y con dos equipos que históricamente han sido animadores del torneo, muy respetados en todo el país. Entonces, a los hinchas de ambos clubes cuando arranca un torneo no se le cruza por la casa que el equipo no vaya a ser protagonista. O sea, que no pueda competir de igual a igual con River, con Boca, con San Lorenzo y eso en otros clubes no pasa. En otros clubes tienen esa noción de decir, llegamos a jugar con un equipo que todos los años se refuerza de una manera, todos los años tiene otras ventajas tal vez que nosotros no tenemos. El rosarino vive en la ciudad de un lugar, ustedes lo saben, consume el diario de la ciudad, no le presta tanta atención a lo que pasa en Capital y bueno, eso hace que todo lo que sucede en la ciudad sea muy importante y que de hecho, bueno, lo es, porque nosotros somos rosarinos todos. Así que después creo que el clásico ha ido a la par de lo que es el resto del mundo, muchas cosas. Que todo se ha puesto un poco más violento y un poco más incomprensible, pero no creo que sea un problema solo nuestro. Te repito, más allá de este relato que a veces parece trágico, jugar un clásico es hermoso y son de las sensaciones que uno le va quedando a lo largo de esta carrera. La tristeza de un clásico perdido, la alegría de un clásico ganado, van a la par de muchos sentimientos mucho más importantes dentro de tu carrera, que a veces son campeonatos, que a veces son, no sé, jugar en la selección, el clásico es importantísimo. Entendiendo la magnitud que ha tomado el clásico, dado los últimos resultados, cuatro derrotas, un empate, y entendiendo que hoy lo que quiere el hincha es ganar o ganar, cómo vive el cuerpo técnico desde adentro, cómo viven los jugadores desde adentro, esa sensación, dada la magnitud que ha tomado, repito, por los últimos resultados. Bueno, tenemos presión como hemos tenido siempre en nuestra carrera. Como decía antes, el fútbol, por más vueltas que le demos, se trata de ganar, uno puede elegir después las herramientas, pero en el fondo lo que dicta quién es bueno, quién es mal y quién es más o menos, es la cantidad de veces que ganás. Así que, en ese sentido, sentimos la presión lógica de que hace un tiempo que no ganamos el clásico, y justo hablaba como el otro en la semana, con una persona que ha estado del otro lado, de no ser de nosotros, desde el otro lado, puertas para afuera, que ha sido hincha del club y que sigue siendo, pero que hoy trabaja para nosotros. Y él me decía, yo hay cosas que no las entendí cuando entré por esta puerta y le vi la cara a ustedes, cuando los vi a abrazar, que son un familiar después de un partido. Hay cosas que a mí como hincha se me escapaban porque yo solamente veía lo que pasaba en los 90 minutos dentro de la cancha, y después verlos a ustedes, me hizo darme cuenta de que sí, nosotros entramos en la cancha, somos los primeros que tenemos esa sensación de que necesitamos ganar, que esa alegría cuando lo conseguimos y esa tristeza cuando no sucede. O sea, en el principio hay muchos jugadores que nacimos acá, y que el clásico nos juega emocionalmente de una manera muy especial, y que cuando nos vamos de acá nos toca jugar otros clásicos distintos. A mí tuve que jugar, no sé, Chivas Américas, porque ciento cinco mil personas han hecho. Y a mí en ningún momento tuve las presiones de un nivel central. Pero bueno, eso es porque a mí emocionalmente me afecta distinto que ese partido con el cual no me une nada en mi historia futbolística más que en un partido. Acá es totalmente distinto. Sebastián, hablando un poco de fútbol, no vamos a preguntarte del central, pero bueno, formas parte de tu trabajo el domingo. Seguramente lo viste, el partido con Godoy Cruz, ahora si bien no está definido, la alineación del rival, esto podría llegar a confirmarse mañana, podría jugar con Chelsea o Servi, podría jugar naturalmente de Rubi y no delgado, solo la ronda sería, digamos, el que repetiría en los tres de arriba. ¿Cómo trabajan? Esto de haber visto por ahí el delante del central, pero prácticamente con una delantera que va a cambiar dos de tres arriba. Bueno, me parece que Chelsea Servi tienen características similares. Me parece que Ruben y Delgado cuando se tiran atrás a jugar también, tal vez el injusto a gente que no cambia es el único jugador referente para las pelotas largas y anteriores, que es la ronda. No tienen un jugador de esas características afuera, así que en definitiva, más allá de los nombres, hoy central tiene recambio, así que cualquiera que juegue, son muy peligrosos. Al espacio van tanto Ruben como Delgado, retroceden a buscar unos metros también ambos jugadores sin problemas. Los Chelsea y Servi tienen muy buenas habilitaciones y tienen mano a mano. Así que, te repito, la referencia de él, si quieres, es un jugador que menos movilidad tiene, pero que más aporta el juguario que la ronda, es el único jugador que no cambiaría al principio, así que a nosotros no nos modifica demasiado nuestra forma para el fin de semana. El partido de ustedes con San Juan fue más y vuelta, por ahí, centrado contra Lomasa, Bondecrudo, no tuvo tanto ritmo. A central, la verdad, que no se lo vio tan sueldo físicamente, están saliendo de la pre-temporal, quizá les falta rodaje si uno compara el central que se vio principalmente el segundo semestre de la temporada pasada. ¿Cómo se vieron ustedes físicamente, en lo colectivo? Pasa el calor para los dos, a los cinco de la tarde, estamos en verano, a veces juega también el partido físico, ¿no? Sí, sí, es que va todo junto, de la mano, decíamos antes. Muchas veces te sentís muy bien ante el partido y después van cinco minutos y sentís no te conmova, le pasa a cualquier que lo tengo a lo mejor con sus amigos. Así que a nosotros nos pasa lo mismo nada más que a nivel profesional. Muchas veces en la entrada en calor sentís que estás un fenómeno y después dentro de la cancha estás siempre un segundo tarde y muchas veces en la entrada en calor detectás rápido que no estás bien y lo solucionás y entras a la cancha ya tal vez más concentrado que de lo normal porque pensás que estás mal y haces un buen partido. Entonces, no hay grandes diferencias, ambos venimos saliendo de la pre-temporada, ninguno ha jugado partidos en el medio, como para llegar diferente físicamente al otro. Así que, en líneas generales, no hay discusas para ninguno de los dos. Y bueno, va a ser un partido como el que está en la postulada, a Chitiza, y bueno, ojalá nos toquen en este gano a nosotros. Justamente continuando un poco con lo que venían hablando, ves un partido parecido al anterior, ¿no?, en donde hubo una Maca Ferri y Aníbal retrasado y con el contrabol, o sea, un partido duro. Sí, no creo que nosotros, no, o sea, en principio, donde presionar a los metros más o metros menos, la idea tampoco es ser el protagonismo, somos un equipo que no se siente cómodo de esa manera, San Juan por momentos no manejó la pelota, pero también San Juan creo que es un equipo que por su entrenador intenta hacer eso y bueno, lo consiguió jugando local con nosotros, pero de ninguna manera, para nosotros sería inteligente cederle la pelota central y jugar unos metros más atrás, tanto Largón como presidente Rubén o Delgado cerca del área, más la llegada de Servi y los laterales, es un equipo peligroso central, sobre todo cuando juega la pelota dentro del área, así que, por lo menos desde mi punto de vista, siendo defensor, mientras más metros juguemos lejos de nuestro arco, mejor para New West. Sebastián, buen día. Buen día. Recién estabas haciendo referencia que ustedes son los primeros en hacer hincapié en tratar de ganar este partido. Realmente hay una rancha negativa de ocho años que New West no puede ganar en condición de visitante, es inteligente. ¿Pudo llegar a ser un aliciente que termine actuando a favor de ustedes, tratar de revertir esta situación que tiene New West hoy por hoy? Ya, nosotros, por lo menos para mí, personalmente, no llevo montados los años, pero sea como sea, nosotros queremos ganar, o así mismo ganar el último Clásico ya, es muy importante, como decía antes, cuando se... No le digo, pero esa pequeña mala interpretación de dramatizar el Clásico, en ningún momento yo le dije lo que significaba para nosotros. Yo creo que lo necesitamos muchísimo ganar, inclusive si hubiésemos ganado el Clásico anterior. Para nosotros es vital este partido, son pocas fechas también las que quedan por delante para sacarte diferencias con lo que van a pelear arriba, así que el que te gana los primeros tres o cuatro partidos sabe que pelea hasta el final y nosotros comenzamos perdiendo. Así que, en ese sentido, agregado a todo lo que genera el Clásico, nosotros tenemos que ganar. Necesitamos ganar porque ya serían si no seis puntos donde no sumamos a la tres y, siendo solo quince partidos, no nos queda mucho tiempo si tenemos aspiraciones reales de ser protagonistas, como lo dijimos desde un comienzo. De por sí, las comparaciones son odiosas, pero te hago un paralelismo con el 2004, que vos fuiste parte de ese plantel, arrancaron perdiendo con Vélez y en la segunda fecha llegó el Clásico también en condición de visitante. Hoy por hoy, el plantel que estás integrando vos nuevamente, ¿está en condiciones de revertir esta situación como pasó en ese momento con un gringo gallego? Sí, sin duda. Creemos que podemos ganar después de fútbol. No sabemos, no podemos pronosticar qué es lo que va a pasar. Pero la intención, como decía antes, es a Rollito ser protagonista, no a cederle la pelota y ver qué hace el central, y si el central está en una mala tarde, aprovechamos. No, nosotros más trataremos de imponernos. Creo que lo que espera cualquier dicho año, y obviamente nosotros eso lo sabemos, y nosotros como grupo no vemos, no contemplamos el fútbol de otra manera, o el nombre por nombre de jugadores que muchos son buenos cuando tenemos la pelota, que no se caracterizan por correr, por meternos atrás y patiar para arriba. Ese nunca va a ser el estilo nuestro, menos estos últimos años para New York, así que no se nos cruza por la cabeza y hacer ese tipo de cosas a cancha central. Y ahora iremos a ser protagonistas, ¿verdad? Listo. Gracias. 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 Gracias.